Si has intentado, vas a hacerlo bien un día. No hemos tenido esa bendición. ¿Saben por qué? Porque no han habido palabras de reconocimiento en nuestra vida. Pero el reconocimiento es muy importante. En lo básico de la vida de un ser humano, para crecer saludablemente. Y usted no puede reconocer a otro si usted nunca ha sido reconocido. Alabado el nombre de Jesús. Por eso la palabra de Dios nos amoneta en estos días. Nos dice, no te canses de hacer el bien. El reconocimiento es una herramienta de motivación tremenda. Porque es muy básica y necesaria en el corazón de los seres humanos. Hay un estudio que se ha organizado en estos días. Se pusieron 200 mil personas. Y le hicieron una pregunta. Todas estas personas trabajaban. Y le hicieron una pregunta a ellos. A todos se le hicieron una pregunta. Y le preguntaron que qué ellos podían decir acerca de qué es lo que los motivaba más a ellos a trabajar y ser mejores empleados y producir más en el trabajo que ellos tenían. Que si ellos tuvieran una palabra para decirle a sus patrones ¿Qué fuera lo que les recomendaría? 200 mil personas, hermanos. Y aquellas 200 mil personas dijeron Lo único que nosotros queremos es que pudieran ser agradecidos y que pudieran tener aprecio hacia nuestra vida. Escuche bien. Agradecimiento y aprecio. Cuando tú tienes esta bendición en tu vida. Muy bien. Cuando tú estás trabajando en algún lugar y aquí tu patrón te agradece por lo que tú haces y te aprecia te deja ver que te aprecia su rendimiento es mucho mayor que cuando usted tiene un patrón que nunca le da la gracia que lo vive regañando que lo vive haciendo usted nunca puede funcionar. Y usted siempre va a dar el mínimo. De la misma manera en el hogar en el matrimonio usted va a no escuchar bien si usted no reconoce a su esposa o escucha usted bien, mujer si usted no reconoce a su esposo ¿Quién lo va? Alabados en el nombre de Jesús. Donde no hay un reconocimiento si el esposo reconoce a su esposa el esposo tiene un buen cuidado y tiene un buen trato. Alabados en el nombre de Jesús. El reconocimiento es algo muy importante. Por eso usted ve que las escuelas en el proceso académico escolar cuando los hombres los directores de las escuelas ven que los alumnos están rindiendo bien ¿Qué es lo que hacen ellos? Le dan certificados y le llegan de certificados y otros certificados y otros certificados ¿Por qué le están dando tanto certificado? Porque están reconociendo su esfuerzo y el reconocimiento de ese niño dice mira me lleno de esto me lleno de esto y el niño crece con un potencial para vencer. Aleluya porque el mensaje el mensaje que da el reconocimiento es un mensaje tan poderoso es diciendo tú lo puedes hacer alabado en nombre de Jesús por eso querido amado en este día nosotros lo podemos todo lo podemos hacer pero ¿cómo? dice la palabra de Dios todo lo puedo en Cristo en Cristo diga la palabra en Cristo ¿dónde no lo puedes hacer? en Cristo pero dice la palabra en Cristo que me fortalece fortalece y la palabra fortalecimiento es aquel que te reconoce en el Cristo que te reconoce la palabra reconocer es una palabra que viene doblemente conocido o conocido dos veces y el Dios del cielo es aquel que nos conoce más que nosotros mismos alabado en nombre de Jesús por lo cual también el mismo Dios del cielo es que quiere que usted y yo aprendamos así como Él nos reconoce que nosotros podamos reconocerlo a Él y podamos reconocerlo entre nosotros mismos voy a tocar algunos textos así voy a terminar ahora mismo vamos a ver el Salmo 126 3 Salmo 126 3 usted va a leer conmigo que vamos a terminar ahora mismo ok lea conmigo conmigo dice la palabra usted no ve lo que dice aquí dice grandes cosas ha hecho Jehová ¿qué es Jehová? Dios y mire lo que dice grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros déjeme decirle que Dios puede hacer grandes cosas si Él quiere no puede hacer solo Dios no lo necesita a usted Dios no me necesita a mí Él puede hacer grandes cosas estando solo pero ahí esa parte que usted ve donde dice la Escritura con nosotros esa es la parte donde Dios nos da a nosotros y nos reconoce alabados en el nombre de Jesús en otra palabra cuando hay una persona que se siente reconocido de parte de Dios sabe que cuando usted hace algo no solamente usted lo está haciendo sino Dios lo está haciendo a usted por eso la palabra de Dios dice que todo lo que hagamos lo hagamos como para el Señor y no para los hombres alabados en el nombre de Jesús amén ahora escuche bien que emoción escuche bien lo que le digo que emoción usted encuentra manifestado allí en ese texto bíblico que emoción usted encuentra allí la alegría o sea aquí usted tiene un mensaje claro el poder del reconocimiento que dice Dios ha trabajado con nosotros ha hecho cosa grande nos emocionamos entonces viene ese sentimiento de qué de alegría donde el reconocimiento no puede habitar la tristeza no puede habitar nada de lo malo sino habita la alegría alabado el nombre de Jesús vemos allí en 1 Corintios 16-18 1 Corintios 16-18 dice allá vean conmigo ¿cómo dice? escuché bien dice allí que hay personas hay personas dice allí que se dedicaban a hacer algo por otra persona eso es lo malo de nosotros los hijos de Dios que muchas veces no hacemos nada por nadie pero esa no es la iglesia esa no es la idea de Dios la idea de Dios es que nosotros seamos como estas personas ¿qué hicieron esas personas? dice allí esas personas confortaron mi espíritu la palabra confort significa darle comodidad algo confort es cuando a ti le quitan una carga también te ayuda ¿cuántas veces hubieron personas que quitaron tu carga que alimentaron tu espíritu cuando tú estabas desesperado cuando tú estabas desesperada que no sabías qué iba a pasar con tu vida pero sin embargo hoy Dios te está llevando de poder el poder de gloria y gloria dime ¿a cuánto tú estás confortando? gloria 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 dios la palabra de Dios dice allí confortar mi espíritu y el vuestro a ese tipo de personas que se dedica a ayudar a otros a confortarlos ayudarlos a seguir adelante aquellos que se preocupan llevándoles la palabra aquellos que oran por ti aquellos que tratan a Dios por ti día a día aquellos que están delante de Dios aunque tú no lo sabes están de rodillas por ti por tu familia ¿qué dice la palabra de Dios allí? ¿qué hay que hacer con tales personas? reconocerlos tienes que reconocer aquellas personas que hacen la obra dice la escritura aleluya ¿por qué? porque vemos que el reconocimiento que es es la muestra de la voz de una persona en vista a un beneficio que ha recibido de parte de esa persona aquí no se podría reconocer a nadie que no haya hecho algo sería algo justo se reconoce a aquellos que hacen aleluya dice lo que hablamos de Dios en primera de San Vicente capítulo 5 versículo 12 por favor lea conmigo dice os rogamos os rogamos hermanos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan debe haber reconocimiento para cuando un hermano se te acerque y te dice mira no abandones el camino del Señor hermano ¿qué pasa? levántate afírmate sigue adelante aleluya aleluya debe reconocerse aquellos que os presiden aquellos que están dirigiéndoles gloria sea al Señor no lo digo yo lo dice la Biblia aleluya en el libro de Timoteo capítulo 1 versículo 3 primera de segunda de Timoteo perdón capítulo 1 versículo 3 primera de gloria a Dios primera de Timoteo segundo de Timoteo aquí ¿qué dice la palabra de Dios ahí hermano? dice doy gracias a Dios al cual sirvo de mis escucha bien al cual sirvo de mis mayores ¿saben lo que es eso? él está reconociendo a sus mayores aquellos que son antes que él aleluya dice le doy gracias a Dios que sirvo de mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones de noche y de día ¿usted ve? aleluya hay que reconocer porque déjeme decirle algo aunque usted muchas veces ve a los hermanitos aquí que no tienen como como que esta hermanita no hace nada que no la veo cantando que no la veo que no hace nada no importa hermano quizá esa hermanita que se nos va a ver cantando es la que tiene tu vida y mi vida en pie porque esa persona es la que está en rodillas de día y de noche orando por nuestras vidas alabado el nombre de Jesús tenemos que aprender a reconocernos entre nosotros amados tenemos que aprender a amarnos entre nosotros tenemos que aprender no solamente yo te amo gloria sea al Señor no solamente decir mira yo yo lo digo al Señor porque no tenemos que aprender también a manifestarlo el amor no es solo de palabras sino de hechos cuando Dios mostró su amor no le dijo yo los amo a todos ustedes no él incluso nos dijo nos amó y le mandó a su propio hijo su único hijo para que muriera con hechos para mostrar el amor de Dios el amor de Dios no es palabras el amor de Dios son hechos aleluya ¿cuánto dicen amén? aleluya para terminar y finalizar en esta hora primera de Timoteo capítulo 5 versículo 17 aleluya cuando usted lo tenga me dice amén aleluya como dice la palabra de Dios dice los ancianos que gobiernan bien o sea las personas que trabajan en la obra de Dios y lo hacen bien amén sean venidos por dignos de doble doble honor el primer honor debe ser el reconocimiento que estábamos hablando el doble honor es más que palabras son hechos escucho bien se han tenido en doble honor mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar como me gustaría a mí poder ver el corazón de usted le voy a pedir a Dios que Dios me lleve en su corazón para ver que lugar yo tengo en su corazón a ver si en su corazón yo pudiera estar en este lugar en el doble honor de los que predican y enseñan alabar el nombre de Jesús así lo dice la Biblia a ver eso es bueno ¿sabe por qué? porque como leímos al principio no te canses de hacer el bien porque si no desmayamos cegaremos un día lo que hemos sembrado si tú reconoces a otro vas a ser reconocido si tú tienes en estima a otro vas a ser tenido en estima alabado el nombre de Jesús por eso dice la Biblia no nos cansemos de hacer el bien Dios te bendiga Dios te guarde oro al Padre el Hijo y al Espíritu Santo para que esta palabra entre a tu corazón y recuérdense en este día aleluya no vivamos aleluya en carga no vivamos todavía agobiados bajo la carga del enemigo si no le pidamos a Dios Señor llévate mis cargas y transforma mis debilidades en fortalezas aleluya Dios está dispuesto a hacer usted lo cree gracias Señor Jesús a la iglesia póngase sobre sus pies vamos a pedirle a nuestro hermano a nuestro hermano José Estrada que por favor nos asista con una oración de bendición mi amor aleluya que Él pueda guiarnos en esta oración para nosotros pedirle a Dios eso Señor llévate nuestras cargas y transforma nuestras debilidades en que? en fortalezas y si hay alguien en este día que quiere entregar su corazón a Cristo si hay alguien en este día que quiere reclamar aguanto con Dios en este día pase por el frente y diga quiero darme con el Señor Cristo aleluya sé que apartado de Él nada puedo hacer amén así que le invito a orar en esta oración el mensaje ha sido claro lo sé muy bien yo sé que muchos de nosotros probablemente como dijo el pastor tenemos cargas y pues ni modo le entreguemos a nuestras cargas a Jesús que Él si tiene el poder de liberarnos de ese peso que llevamos algo lindo que Él dijo es que la carga no se lleva en la carne sino en el Espíritu a veces usted se encuentra desesperado ese señal de la carga que está llevando pero Cristo dijo conmigo son más livianas vuestras cargas Señor Jesús mira nuestras situaciones mira el carajo de cada corazón de cada hermano Señor Tú que conoces las cargas de cada uno de los hermanos mira los hermanos que han venido a esta edad y que Tú les has hablado en esta tarde Señor yo lo oigo por cada uno de ellos ayúdalas en sus cargas fortalecelos Señor dales nuevas fuerzas para que ellos puedan continuar muchas veces han querido hacer pero Señor no han querido hacer con su propia fuerza ayúdalos a reconocer que no es con sus fuerzas sino que eres con la fuerza de Tu Espíritu Santo ayúdalos a vivir Señor entendiendo quien Tú eres fortalece al débil dale fuerza Señor bendice a cada uno conforme a nuestras necesidades y si algún como dijo tu siervo de los que están aquí ha entendido el mensaje y quiere entregar su vida a Ti Señor yo sé que con los brazos abiertos está dispuesto a recibirle ayúdalos Señor bendícelo en tus manos como a cada uno bendice a tu siervo Dios de los cielos que ha cumplido también un año más de vida en esta tierra multiplica de sus años que en estos años que vienen Dios tenga con la fe la bendición que siempre ha anhelado en esta tierra escucha su oración bendícela yo la bendigo en el nombre de Jesús bendigo su vida bendigo su familia bendigo a su esposo su amado esposo tu siervo Señor bendigo esta familia completa multiplícale todos sus bienes y así bendigo a cada uno de los que están aquí presentes en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo amén y amén gracias Señor muchas gracias Jesús aleluya en el nombre del nombre Dijo llame el ener